Me deslumbraron tus ojos, tu pelo, tus labios, tu tierna sonrisa Yo me entregué como un loco, aún sabiendo que tú eras de otro a la consentida Dejaste el nido en que estabas, le hiciste caso a mis pretensiones Ahora te vas con el otro y dejas muertas mis ilusiones Al fin lo del agua al agua, tú eres ajena y ajena te quedas A mí lo que más me duele son esos besos que de mí te llevas Cuando se pierde, se pierde, así son las cosas, así es el destino Yo como siempre he ganado, jamás pensaba perder mi vida al perder contigo Me diste tres puñaladas y al fin mi orgullo se quedó vencido Yo me confié demasiado y esa confianza me arrastró al abismo Al fin lo del agua al agua, tú eres ajena y ajena te quedas A mí lo que más me duele son esos besos que de mí te llevas A mí lo que más me duele son esos besos que de mí te llevas A mí lo que más me duele son esos besos que de mí te llevas No No